Hola amigazos, ¿cómo andan? Yo soy Trelles y en esta oportunidad voy a hablar de la selección de Túnez, siguiendo con esta sección de las selecciones rumbo al mundial de Qatar 2022, ya la número 17 de las selecciones que hablo, o sea ya pasamos la mitad bastante bien y vamos a hablar de Túnez, una de las cinco selecciones africanas en el mundial, comparte grupo con Dinamarca, con Francia y con Australia, es su sexto mundial este de 2022, ya jugó en el 78, en el 98, en el 2002, en el 2006 y el último mundial en 2018 donde fue tercero de grupo con tres puntos. La selección de Túnez tiene un fútbol diferente al resto de las selecciones clasificadas de África porque es un equipo bastante más limitado en jerarquía porque en cuanto a las cinco selecciones africanas que hay plantel tiene, porque la eliminatoria africana es muy complicada, es muy difícil, aunque uno pueda pensar que no porque uno mencionaba, pero África tiene, es una eliminatoria jodida porque vos, ahí a la plancha, te tiran a la plancha diez equipos y listo, que se maten entre ellos y quedan cinco y puede quedar desparejo porque puede quedar clasificada mundial una selección no tan buena y un equipazo como Egipto se queda fuera porque le toca a Senegal, o sea ya está, a la plancha y que sobrevivan cinco, ya está, el débil no sobrevive, es así y bueno al final esto le pasó a Túnez que toca jugar contra Malí y por un gol en contra en el primer partido ese detalle le fue a favor para ganar esa eliminatoria y meterse de lleno en su segunda copa del mundo consecutiva y bueno Túnez tuvo también cambio de entrenador en el medio, no es que fue siempre el mismo equipo en la eliminatoria. Cadri es el entrenador de Túnez que llegó este mismo año y apuesta por un fútbol totalmente defensivo alternando línea de tres con línea de cuatro, línea de tres centrales más dos por afuera que sería una línea de cinco con línea de cuatro y es un fútbol totalmente de contraataque y un fútbol demasiado defensivo entonces en el mundial no te va a regalar, o sea va a ir a defenderse lo más probable, digo lo más probable porque capaz me sorprende y el tipo hace otro fútbol pero lo más probable es que vaya a defenderse contra sus rivales y el problema es que los rivales que enfrenta son rivales muy fuertes físicamente entonces la tiene difícil en el grupo porque dentro de ese tipo de fútbol que es correr mucho sus tres rivales son mejores que Túnez, no estoy diciendo que van a pasar, digo que en ese aspecto son mejores equipos y técnicamente hasta en eso también es peor porque técnicamente tiene muy pocos jugadores que vos podés decir tienen un nivel tremendo o un nivel medianamente bueno, Mejvri o Mejvri como se diga del Manchester United, un juvenil que sí tiene cierta técnica pero muchas veces entra como suplente porque no es un titular indiscutible en este equipo, también Zanki podés decir, un delantero que es bueno pero no es especialista técnicamente, Casserri podés decir quizás el más técnico de este equipo junto a Skiri pero no es que tampoco sea nada otro mundo, ninguno es un jugador de una gran categoría mundial o sea algunos de ellos son franceses nacionalizados que juegan en Túnez pero no es que tienen un plantel de jugadores que vas a ir consagrados, no, técnicamente en comparación al resto del equipo, muchos jugadores son de la liga de Túnez o de algunas ligas como la de Arabia, entonces es distinta la cuestión en comparación a otros equipos que están en el mundial y Túnez se limita mucho a eso, que después Túnez es eso, un equipo que trata de achicar mucho, que no que no les llegue fácil y defender con mucha gente y ahí está la cuestión, aparte no sólo eso, ataca con poca gente, no es un equipo que ataca y te llegan un montón de jugadores, no, es poca gente la que ataca, entonces al final te queda un equipo que hasta 100 puntos previsible, además Salel Kadri llega recién este año al equipo, era el técnico asistente del anterior y el tipo ahí apostó por otro fútbol, va a lo simple y teniendo en cuenta el equipo en el que está no se va a regalar, entonces Túnez con lo que tiene va a tratar de ser lo más sólido posible teniendo en cuenta el plantel que tiene, Brown quizás el más destacado de la defensa pero no es que tiene algo muy muy destacado, así que este análisis de Túnez y cómo está para el mundial de Qatar 2022, si querés opinar, si querés comentar esta selección y cómo la ves de cara a este próximo mundial, ponedlo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos, hasta luego y que viva Trelles ¡Gracias!